9-1-1, ¿cuál es su emergencia? Hola, buenas tardes. Quiero denunciar al chofer de un rapidito de la ruta Kennedy-Ferro Grande. Sí, dígame, ¿qué está pasando con el bus? Mire, que acaba de dejar caer a 12.000 horas aquí en la quinta entrada de la Kennedy. El bus tomó rumbo aquí en la quinta entrada, ahorita para las angresores. ¿Me puede brindar las características del bus? Mire, es un busito blanco con una franja verde que tiene el rótulo Kennedy en grande y se lo grande y más pequeño con un poblador que anda camisa roja. En este momento su ayuda ya se está coordinando. Gracias por llamarnos a la línea. Estamos para servirle. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.